Buenos días amigos, una vez más, hoy sabadito vamos a ir a hacer un evento de un cumpleaños aquí cerca, por la ciudad de Jasper, Indiana ahí les vamos a ir informando parte por parte ya estamos listos acá, ya nomás de salir en camino ya ya estamos listos, nomás ya tenemos la trail allá, la troca en un ratito más salimos, nomás estamos esperando aquí los chalanes, los ayudantes ya que se vengan para salir ya para el evento acá estamos por la ciudad de Huntingwood, Indiana ya en camino al evento, aquí va Paco, Miguelito aquí vamos ya en la carretera ya nos faltan como unos 10 minutos para llegar ya venimos llegando por aquí donde vamos a hacer la fiesta este va a ser el salón donde vamos a estar ubicados esta noche, donde vamos a hacer un cumpleaños un poco de frío acá por el estado de Indiana ahí estamos listos ya, esta tarde ya, ya instalamos todo el sonido ya para echarle ganas está la cabina ya del DJ ya está llegando la gente, ya empezó a llegar hoy estaremos dos sonidos, acá en este bonito lugar vamos a echar ya un taco ya, porque ya hace hambre ya vamos a comer, ya tenemos un chingo de hambre ya para estar listos para más rato ahí estamos ya, ahí sigue llegando la gente ya, en un rato más va a estar full ahorita está tocando el otro sonido, pero más a ratito seguimos nosotros acá vamos a comer para mientras ahí estamos ya reventando la piñata para empezar a bailar ya y acá le seguimos con el baile y acá le seguimos con el baile pendejo no entraron pronto por mí capacidad deش thinking pero se les dormía el gallo les vele, por la madrugada eran quien si hombres del día su visión era agarrarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!